Mientras que el movimiento Regeneración Nacional Partido del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ganó terreno a nivel nacional imponiéndose en la mayoría de las gobernaturas que estaban en disputa en la Cámara de Diputados sufrió un revés. Morena y sus aliados políticos perdieron la mayoría calificada que tenían desde el 2018 y con la que... o la que permitió al mandatario aprobar reformas e iniciativas. Ante este panorama, López Obrador asomó la posibilidad de realizar alianzas con algunos de los partidos opositores. Alejandra Medina tiene un reporte. Alejandra, bienvenida. Buena tarde. Buena tarde, Idaña. Continuamos con este análisis, estas actualizaciones de noticias conforme a lo que sucede después de los comicios. Esta semana ha sido importante también en la República Mexicana. Iniciamos con esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana en su conferencia de prensa los resultados que hasta el día de hoy entrega el INE sobre los comicios federales del pasado 6 de junio. López Obrador festeja que en los últimos años un partido de gobierno no había obtenido la mayoría simple en elecciones intermedias. Recordamos que el partido del presidente Morena, en coalición con el Partido Verde y del Trabajo, alcanzan hasta el momento 280 escaños. Sin embargo, necesita aliarse con partidos de oposición para lograr una mayoría calificada. López Obrador ha dicho que buscará hacer acuerdos como lo ha hecho en el pasado. Destacó que se logró un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para que las pensiones para adultos mayores se elevaran a rango constitucional. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Sin embargo, la coalición va por México, conformada por el PAN, el PRI, el PRD, han respondido al presidente López Obrador. Los presidentes de los tres partidos afirman que no le darían ni un voto al mandatario. Aseguran que la alianza se mantendrá unida en un bloque legislativo para frenar lo que ellos llaman caprichos presidenciales. Advierten que no darán los votos de sus diputados para aprobar reformas constitucionales que atenten contra el interés nacional. Además, señalan que pese al avance en los gobiernos estatales, Morena perdió 15 millones de votos. Ni un voto para que sigan en la ruta equivocada de locuras de reformas legislativas. Y vamos a hacer una oposición constructiva, pero muy valiente y muy decidida para oponernos con fuerza a todo aquello que debilite instituciones. Aunado a eso, el llamado bloque de contención va por México, en conjunto con el partido Movimiento Ciudadano, reafirmó su determinación de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El bloque opositor ha advertido que recurrirá a instancias internacionales en caso de que los ministros validen esa disposición. Afirman que esta llamada Ley Saldívar violenta la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial. Y, Daniel, se va formando este panorama político para la segunda mitad de la administración de López Obrador. Sin embargo, hay que esperar hasta el domingo cuando el INE va a entregar ya los resultados oficiales de estos comicios. Gracias, Alejandra. Gracias por la actualización. Quiero saludar ahora, está con nosotros Marcos Pérez Esquerel, es especialista en política de la Facultad de Derecho de la Universidad Lazalle en México. Señor Pérez, bienvenido. Buena tarde para usted. Muchas gracias, y Daniel, buena tarde. Pues, escuchando, Alejandra, ciertamente al presidente López Obrador le ha ido bien en las gobernaturas, en las gobernaciones, 11 de 15, pero digamos que no le fue tan bien en el resultado relativo al Congreso, aunque él lo celebre. Pero, ¿hay ciertamente razones para celebrar? Bueno, yo creo que tendríamos que analizar el resultado del domingo pasado de la jornada electoral en dos niveles. En primer lugar, lo más importante creo yo que es la elección intermedia, es decir, la elección federal para renovar la Cámara de Diputados. Y en un segundo nivel, las elecciones concurrentes locales, que efectivamente en 15 entidades federativas del país se está renovando la gubernatura. Además de que en el resto de ellas había por lo menos alguna elección de carácter local concurrente, ya sea para elegir ayuntamientos o legisladores locales. Pues bien, en cuanto a lo federal, me parece que el gobierno tendría poco que celebrar. Si bien es cierto que refrenda una mayoría en la Cámara de Diputados, disminuyó la cantidad de curules que tiene hoy día. Si uno compara el número que le quedará de curules a la alianza del gobierno, a la alianza de Morena, será de alrededor de 275 curules de las 500 que componen la Cámara de Diputados. Hay que recordar que en la actual legislatura detentan 308 curules ganadas en las urnas en el año 2018. Luego ese número aumentó por negociaciones a las que llevó el gobierno con algunos diputados de oposición y los sumó a su alianza legislativa. Pero en las urnas, en la elección anterior, esa alianza del gobierno obtuvo 308 curules y ahora está obteniendo 275. Es decir, perdió 33 diputados. Y esos 33 diputados obviamente los está obteniendo, ganando la alianza opositora fundamentalmente. Así que me parece que desde ese punto de vista tiene muy poco que celebrar. Sobre todo cuando se esperaba, si nos colocamos hace seis meses, un año, que Morena obtendría una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante el logro de la oposición en el sentido de haber evitado que Morena tenga esa mayoría calificada? Pues porque esa es la mayoría que se requiere, de acuerdo con nuestra Constitución, para hacerle reformas a la propia Constitución. De tal manera que el mandato de las urnas en esa elección federal del domingo pasado es muy claro. El electorado le está diciendo al presidente, si usted quiere seguir haciendo reformas a la Constitución, si usted quiere seguir haciendo cambios fundamentales, tendrá que sentarse a acordarlos con la oposición. Ya no podrá hacerlo usted solo. De tal manera que es un mandato muy, muy importante. Y algo que queda en el ambiente, que también es muy importante, es la cantidad de votos que obtiene la oposición. De hecho, la alianza opositora obtiene algo así como 22 billones de votos, considerando la alianza opositora más este otro partido opositor que no se sumó a la alianza, que es Movimiento Ciudadano, pero que en el Congreso juega con la oposición. Entonces, entre todos estos cuatro partidos opositores, capturaron 22 millones de votos contra 20 millones de votos del gobierno. No es cualquier cosa, 22 millones que quedan puestos sobre la mesa. ¿Se desgastó el gobierno o la figura de López Obrador más rápido de lo que se pensó? No, claro. Y eso deja abierta la puerta para lo que ha de suceder en la renovación presidencial en el año 2024. Esa elección, entonces, pues es una moneda en el aire. Más o menos la mitad del electorado mexicano no está de acuerdo con el gobierno actual y más o menos otra mitad sí estaría apoyándolo. De tal manera que no sabemos hoy día, es una duda que queda en el ambiente, ¿qué podemos esperar para el 2024? Eso indicaría que sí, que el presidente podría estar perdiendo simpatías del electorado. Sin embargo, hay un aspecto que es también de analizarse y es muy relevante, que es el nivel de la elección local. Ahí sí, claramente, el partido del gobierno Morena está teniendo una victoria arrollante. Es una victoria que resulta a veces hasta difícil de creer. De las 15 entidades que estuvieron compitiéndose, gana en 11. Y se puede decir que en 12, si contamos la victoria del Partido Verde, que es su aliado, en una de estas entidades. Entonces, de las 15 se queda con 12. Entonces, Acción Nacional solamente refrenda dos. Y Movimiento Ciudadano se queda con una, con Nuevo León. De tal suerte que cambia todo el panorama político en lo local. Ahora, señor Pérez, volviendo al ámbito nacional, ¿qué capacidad de negociación tendría el presidente López Obrador con los partidos de la alianza, con el PRI, el PRD, el PAN? ¿Sus contrapartes dentro de la Cámara y los cuales tendría que sumar para tener mayoría calificada? Bueno, esta es una gran pregunta que se está formulando en la opinión pública hoy en México, porque en la elección anterior, como comentaba, la alianza del gobierno obtuvo solo 308 urules, es decir, no la mayoría calificada, pero sí logró construir una mayoría calificada después mediante negociaciones con otras fuerzas. A veces, dependiendo de cada votación, en alguna votación para hacerle alguna reforma a la Constitución, lograba obtener el apoyo de alguno de los partidos opositores y en otra, el apoyo de otro partido opositor o de una mezcla, etcétera, pero lograba esas negociaciones. La pregunta es, ¿lo va a lograr de nueva cuenta? Estaremos pensando ilusamente que ya no va a tener mayoría calificada y a lo mejor logra construirla. De hecho, el presidente deslizó la posibilidad de sentarse con el PRI para lograr esa mayoría. Sin embargo, el líder del PRI rápidamente atajó eso y dijo que no le estarían dando votos a la alianza del gobierno de ninguna manera, salvo que la oposición, en su conjunto, en esta alianza legislativa que firmaron, consideraran que la propuesta era viable y era positiva para el país, pero que no estaría dándole votos solamente como PRI, sino que tuviese un acuerdo opositor. Entonces, sea muy difícil que logren hacer lo que hicieron en esta legislatura que está finalizando, de construir artificialmente una mayoría calificada. Porque además hay otro ingrediente, señor Pérez, estas alianzas se construyen en los primeros años de gobierno, no en la mitad o cuando comienza esa curva de desgaste. Efectivamente, la característica que han tenido nuestras elecciones intermedias toda la vida ha sido justamente que funcionan como una especie de refrendo o no al trabajo que viene haciendo el presidente de la República. De tal suerte que si en esa elección intermedia pierdes apoyo popular como presidente de México, difícilmente vas a construir una mayoría artificialmente porque el mandato del electorado es justamente acotar el rumbo o las decisiones que está tomando ese presidente. Entonces, claro, se antoja muy difícil que construya esa mayoría calificada hoy día. Ahora, en relación al desgaste de la figura del presidente o del gobierno, uno puede prever que si ha perdido 33 curules, que si ha perdido 20 millones de votos o 10 millones de votos, de aquí a la fecha electoral, pues el desgaste será mayor. Sí, uno podría suponer eso porque efectivamente todo presidente empieza a desgastarse hacia el final de su gestión. Eso es natural y es consustancial a todos los gobiernos. Pero si efectivamente uno está viendo que en la elección intermedia ya perdió buena parte del apoyo que tenía, recordemos que el presidente López Obrador llega con 30 millones de votos de respaldo y ahora en esta elección intermedia está obteniendo 20. Cierto es que la participación del electorado se reduce en la elección intermedia, pero también deja ver este resultado que el apoyo que él tenía ya no estuvo dispuesto a salir a votar y refrendarle ese voto. Entonces, habla de un proceso de desgaste bastante acelerado que nos podría hacer pensar en un cambio en el partido, en el gobierno que en el año 2024. En todo caso, este resultado nos deja un equilibrio dentro del poder que siempre es positivo al final para el país. Por supuesto. De hecho, ese es el mensaje central que la oposición estuvo ofreciendo. Es decir, no es sano para una democracia que un presidente no tenga contrapesos. Un presidente va a tratar de imponer sus posiciones sin considerar a las minorías y eso nunca es sano. De tal suerte que conviene, así seas alguien que votó por el presidente López Obrador o que sigas pensando que debería continuar Morena gobernando el país, aún así es positivo que el gobierno, que el ejecutivo tenga un contrapeso importante en el poder legislativo y pueda sentarse la oposición con el gobierno y considerarse también sus visiones, sus propuestas, sus planteamientos. Eso es muy sano para cualquier democracia y es parte del mensaje que la oposición vendió en esta campaña. Así es. Marcos Pérez Esquer, especialista en política de la Facultad de Derecho de la Universidad Lazaya en México. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias a ti.